hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de dinosaur spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar la cuenta de icloud sin la necesidad de la contraseña ok aquí como pueden observar se ha restaurado el dispositivo el iphone pero tiene el bloqueo de activación de icloud no tenemos la contraseña y en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo eliminar la cuenta de icloud sin la necesidad de tener la contraseña de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos para poder eliminar la contraseña de icloud vamos a necesitar nuestro software llamado formiki toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo instalarlo y obtener una licencia del programa una vez que hayan obtenido la licencia van a ejecutar el programa y una vez ejecutó el programa nos va a aparecer estas dos opciones eliminar bloqueo de activación de icloud y desactivar buscar mi iphone a nosotros nos interesa es esta opción que dice eliminar bloqueo de activación de icloud ya que nos va a permitir eliminar la cuenta de icloud sin la contraseña le damos en empezar le damos en siguiente conectamos el dispositivo a la computadora con el cable usb y esperamos a que el programa tino share formiki detecte el iphone conectado una vez que el iphone en este caso esté conectado y sea detectado lo que va a ser la herramienta de tino share formiki es descargar lo que viene siendo el jailbreak ok para poderlo instalar en una memoria usb acá no tenemos ninguna memoria usb conectada el siguiente paso es después de descargar el jailbreak conectar la memoria usb le damos clic en empezar para que comience a grabar el jailbreak en la memoria usb entonces aquí continuamos le damos que sí y bueno vamos a que el proceso de instalación del jailbreak se realice de manera exitosa y ya cuando el jailbreak se haya instalado de manera exitosa en la memoria usb nos va a aparecer esta pantalla aquí nos explica el siguiente paso que tenemos que hacer porque tenemos que reiniciar la computadora e entrar en la bios y posteriormente configurar la memoria usb para que en este caso la computadora inicie el jailbreak que nosotros tenemos en la memoria usb conectada y ya posteriormente hacer el jailbreak ya nosotros podemos cerrar el programa y ya nos toca reiniciar la computadora para poder hacer el jailbreak al iphone cuando la computadora se reinicie lo que vamos a hacer es entrar en la bios de esta manera y cuando estemos en la bios y bueno aquí debemos de verificar cuáles son las teclas que podemos utilizar para desplazarnos entre las opciones y nos vamos hasta el apartado de boot o de inicio ok acá abajo tenemos que colocar de primera opción la memoria usb tenemos que identificar la memoria usb que es la que contiene el jailbreak que copió el programa de tino hacer for me key entonces ya una vez que nosotros sepamos cuál es la memoria usb que vamos a colocar la memoria usb de primera opción dependiendo de la bios pues presionamos la tecla correspondiente en este caso le damos al botón de más y automáticamente la memoria usb va a quedar de primera opción para guardar los cambios en este caso la bios nos indica que debemos de presionar la tecla f10 entonces presionamos la tecla f10 y le damos a enter para guardar los cambios a continuación la computadora se va a reiniciar pero en este caso va a iniciar el proceso del jailbreak entonces esperamos a que inicie la computadora normalmente ok recuerden que esto lo hacemos porque es necesario primero hacerle el jailbreak al iphone para poder hacer el desbloqueo para poder eliminar la cuenta ok ahora tenemos esta interfaz esta es la interfaz del jailbreak y bueno en esta pantalla tenemos que hacer algo bastante interesante porque supuestamente no es un nuestro teléfono está en una versión que no es compatible con el jailbreak ok en este caso lo que tenemos que hacer es configurar el jailbreak de checkbook la herramienta ok para eso nos desplazamos con las flechas del teclado y nos vamos hasta el apartado de options en las opciones ok y ahora vamos a subir y vamos a marcar la primera casilla que dice allow on test ios versiones que en español significaría algo como permitir versiones que no han sido probadas con la herramienta ok luego vamos a bajar hasta la opción de back para regresarnos hasta el menú de inicio y si se fijan ya nos da la opción de iniciar de darle al botón está le damos start le damos ok y bueno aquí tenemos que darle clic en next tenemos que darle enter a la opción de next para empezar a hacer el proceso del jailbreak cuando le demos a next lo que va a ser el programa es colocar nuestro teléfono conectado el iphone en modo recuperación esperamos a que el proceso finalice ahí como se pueden dar cuenta esa pantalla quiere decir que el iphone ya está en el modo recuperación y ya podemos continuar el proceso en la computadora bueno chicos ya luego tenemos que colocar el dispositivo en modo dfu ok eso va a depender en este caso del modelo del teléfono que nosotros tengamos de todas maneras aquí el programa de check ring nos indica las teclas que debemos de presionar cuando estemos listos y preparados para hacer este proceso le damos en donde dice estar ok entonces vamos a darle estar y automáticamente vamos a empezar a hacer el proceso que aparece en la herramienta de check ring que en este caso es presionar al mismo tiempo el botón de home y power ok ya luego soltamos el botón de manteniendo presionado el botón de home y esperamos a que el dispositivo sea detectado en el modo dfu aquí cuando aparece esta pantalla quiere decir que el jailbreak se ha realizado con éxito y el dispositivo el iphone en este caso se va a reiniciar esperamos a que el iphone se reinicie para continuar con el proceso que cuando aquí el programa diga hold on que todo está hecho le damos acá a enter le damos a don y ya le podemos dar en donde dice quit para salirnos ok ya el siguiente paso es reiniciar la computadora nosotros podemos desde la misma herramienta darle a la opción de quit y luego escribimos reboot reboot es reiniciar en inglés ok lo escribimos le damos a enter la computadora se va a reiniciar aquí podemos desconectar en la memoria usb o podemos entrar en la bios si entramos en la bios tenemos que colocar nuevamente la opción de windows de primera para que en este caso en lugar de iniciar con el jailbreak con la memoria usb conectada pues inicie con el sistema operativo de windows bueno chicos ya después de reiniciar la computadora volvemos a ejecutar el programa de tino share for mickey ok el dispositivo el iphone tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb y le damos donde dice eliminar bloqueo de activación icloud ok luego le damos a empezar le damos en siguiente el programa va a detectar no solamente que el dispositivo está conectado con el cable usb sino que ya le hemos hecho el jailbreak cuando en este caso el dispositivo detecte el jailbreak va a aparecer toda la información del teléfono como la que están viendo en pantalla ya luego le damos donde dice quitar aquí en el botón azul lo que va a hacer el programa es precisamente eso va a eliminar el bloqueo de activación de icloud sin contraseña así de simple así de fácil entonces aquí esperamos a que este proceso finalice porque no tarda tanto y aquí como pueden observar ya me indica el programa que el bloqueo de activación de icloud se ha quitado con éxito ok ya es cuestión de dirigirnos al iphone para verificar de que esto es cierto ya podemos incluso darle a hecho ya podemos cerrar el programa y ya nos vamos al iphone a ver qué fue lo que ocurrió lo primero que vamos a hacer es desbloquear el iphone vamos a seleccionar el idioma vamos a seleccionar el país vamos a configurar aquí el inicio rápido y fíjense que ya me aparece la opción de datos y la privacidad ya no me aparece la cuenta de icloud ok si le doy acá a esta opción ya me aparece datos y privacidad esto quiere decir que ya no nos va a aparecer lo que viene siendo el icloud y acá le damos en configurar touch id más tarde le damos en no usar aquí podemos configurar un código de bloqueo le damos usar de todos modos podemos colocar cualquier código le damos en no transferir aplicaciones ni datos aquí luego le damos donde dice olvidaste la contraseña y luego le damos donde dice agregar después en la configuración le damos en no usar le damos en no usar aceptamos los términos aceptamos los términos aceptamos los términos y ya luego continuamos con la configuración express le damos en continuar le damos en continuar agregar después no compartir continuar continuar y ya acá podemos utilizar nuestro iphone ok ya hemos eliminado la cuenta de eco sin la necesidad de la contraseña aquí bueno vamos a tener el icono del jailbreak el icono del jailbreak que es el que hemos instalado con la herramienta ok mediante la memoria usb y ya vamos a poder utilizar bueno nuestro iphone sin ningún inconveniente podemos entrar en safari podemos hacer lo que nosotros deseemos así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a este canal recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye